Buen día a todos mis suscriptores Aquí nuevamente La dueña de la licuadora pasada Me trajo esta ahora Esta si por esta obligación hay que abrirla Por acá abajo Vemos que esta bastante engrasada Ahora con un dado Siete cuartos Destapamos aquí Gracias a Dios el día de hoy me ha caído bastante empleo Cuando uno hace las cosas bien Siempre le llegan a uno Todos los días Para reparar Ahí iba a hacer un video de un abanico de techo Pero Es para más tarde Y la señora necesita las Tres licuadoras porque son para una juguería Entonces necesito entregárselas inmediatamente Bueno Vamos a ver Soltamos aquí Destapamos Está bastante sucia Muy sucia Necesitamos un dado por aquí Creo que esto está bueno Ahora cambiamos la T Hay muchas formas de cambiar esto Bastante Entre esas soltando la LAP Pero vamos a ver si Si podremos cambiar esto Porque la señora está bastante De bastante afán Entonces Vamos a ver si aquí Si no hay necesidad De que Bueno Cuando esta parte de acá se suelta Ya hay que soltar Hay que soltar todo Desafortunadamente Disculpen se movió la cámara Bueno Bueno aquí miramos Hay mucha gente que acostumbra A agarrarla de aquí Yo la agarro de aquí Pero esto se puede dañar Solamente Cuando Está No está tan fuerte la copia Voy a buscar el repuesto Aquí está un acople Original Hay otros que son genéricos La señora dijo que le pusiera El original Bueno ahora Muchas veces Cogemos aquí Con esto Como les digo Esto La verdad No es recomendable Nuevamente Se 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 Movió la cámara Aquí A ver si Se Se Puede Así Con Otra pincha Aguantamos El acople De esta Forma Y Miramos A ver si Suelta No suelta Vemos que Este acople Gira Hacia la derecha Entonces Hay que Soltarlos Hacia este lado Y Ahí abrió Solto este Este de abajo Está bueno Este Lo podemos lijar Aquí Arriba Ya Quedó Como nuevo Listo Y Esto Lo acople Se pone aquí Se mete Aca Se le da vuelta Hacia la derecha Y Y se aprieta fuerte Ahí Aquí Vean Que no se dañó ¿Por qué no es recomendable esto? Porque cuando esta Parte de aquí Se desliza Entonces Esta tuerca Ya no va a entrar Y Va a ser un problema Ahora Primero viene esta Vamos a echarle Como algo de grasa Un poco Un poco Un poco Aquí Un poco De grasa Se le pone La rondana Esta Se pone Nuevamente La cuchilla Otra Rondana Y se pone La tuerca Para afretarse Tiene que aguantar El cuadrante Aca Y Y Se toca La tuerca Hasta que este Bastante Dura Aquí Vemos Que quedó Bastante Fuerte Le falta Todavía Mejor aguantar El acople Con Un trapo Para no se vaya A dañar Y Seguimos Seguimos Apretando De esta Manera La cuchilla Si No tiene Juego La cuchilla Y Ahora Solo Vamos A Taparla Cuidado Estos cables Van A A Golpear En la cuchilla Ahora les explico Y Aquí Vemos que Lija Perfectamente Una Dos Tres Está Perfecto El giro Se Desconecta Para que no haya Ningún Problema Porque Esto Tiene que Quedar Porque Si Estos cables Quedan Aquí La cuchilla Va a Reventar Entonces Primero Se mete Esto Así De esta Forma Esa La forma Correcta De ingresar Y Aquí Se van a Poner Los Tornillos Que Se Sacaron Con Anterior Se Le Quita Cabeza Esta Y Se Le Pone Esta Y Se Empieza A Cerrar Antes De Hacer Cualquier Reparación Les De Como Consejo Encomendarse A Dios Le Dices Padre Mio Acompáñame A reparar Este Electro Doméstico Hacer Esto Cualquier Actividad Que Tú Vayas Hacer No Solo Esto Te Ayude Que Te Proteja Porque Yo Siempre Le Digo Padre Bendice Mis Manos Para Que Todas Las Reparaciones Que Yo Haga Queden Buenas Y No Me Salga Nada Malo Un Repuesto Defectuoso Y Si En Un Caso Que Te Llega A Salir De Pronto Cualquier Artefacto Malo Cumplir Con La Garantía El Cliente Que Es Lo Más Importante Que El Cliente No Se Perder Un Cliente Y Entonces El Cliente Cuando Se Va Enojado Empieza A Hablar Del Negocio Que El Negocio Que Este Me Robó Que Esto Estaba Malo Que No Sabe Y Eso Hace Que El Negocio Se Vaya Perdiendo Crédito Esto Aquí Arriba Hay Que Limpiar Lo Se Pone Así Este Es Un Negocio Como Les Digo Un Negocio La Verdad Es Muy Rentable Porque La Verdad Tú Te Levantas Sin Plata Y A La Hora Puedes Tener Lo Que Se Gana Una Persona En Todo Un Día Te Lo Ganas En Menos De Una Hora Tiene Buen Sonido Tiene Todo Y Está Perfecto Ahora Vamos A Hacerle Una Limpieza No Tiene Tiene Un